Estás guapísima, como una princesa. Pero... falta algo. Faltan las joyas. ¿Puedo verlo? ¡Qué bonito! ¿Una perla negra? Eso es. ¡Qué pena! Te quedaba muy bien el vestido. Pero bueno, tranquila, encontraremos algo para esta noche. Y mañana lo llevaremos al joyero. No hace falta ir a esa tía. Estoy bien así. Ni de broma. Las joyas son fundamentales en una boda. No te preocupes, haremos algo. Oye, eres muy guapa. Espero que seas muy feliz con mi hermano. Ya están los invitados. ¿Preparadas? Todo listo. Solo le faltan las joyas. No hace falta, no las necesito. Irmak, ¿nos disculpas un momento? Me gustaría hablar a solas con la queridísima novia. Sí, sí, por supuesto. Voy a ver a mi hermano. Igual se le ha parado el corazón de la emoción. Mira, te voy a decir las cosas claras. Si fuera por mí no entrarías en esta familia ni de sirvienta. Ni mucho menos de esposa. Solo acepto esto por mi hijo. Sé cómo es la gente como tú. Haríais cualquier cosa por dinero o poder. Pero, ten muy claro que yo también sería capaz de cualquier cosa para proteger la reputación de esta familia. Así que, no juegues con fuego, niña. Solo tengo compasión con mi familia y para mí tú nunca lo serás. Ni aunque en tu DNI ponga de mi rolo. Así que ándate con muchísimo ojo, querida. Si no, atente a las consecuencias. No me interesan su poder ni su dinero y su apellido aún menos. Me caso con su hijo para proteger el honor que me arrebató y para proteger a las personas que quiero. No se equivoque. No le tengo miedo. Ya no tengo nada que perder, señora. Así que guárdese en las espaldas. No te pases, jovencita, que es el primer día. Haz feliz a mi hijo. Ese es tu trabajo. Si lo haces bien, podremos llevarnos bien y ser amigas. Oye, que no he acabado. ¿A dónde vas? Pero yo sí. Se acabó. Ahora sí que no me caso. Mírame. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué piensas hacer? Suélteme. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Te irás sin más y continuaremos con nuestras vidas como si nada hubiera pasado? Ya no me importa lo que hagáis con vuestra vida. Pues debería, niña. Porque si le rompes el corazón a mi hijo, yo romperé el tuyo y el de todos tus seres queridos. Empezaré por ese pescador tuyo. ¿Cómo era? Kenan. Kenan de Ilde. Y sé que vive con su hermano, ¿no es así? Ya sabe su hermano, el discapacitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!